Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, presentó el mural Sostenibilidad, el cual tiene la intención de dar un mensaje de responsabilidad y compromiso para la preservación de los recursos naturales a través de la suma de voluntades y la tecnología. Como seres humanos y como planeta estamos en un momento clave, es un momento en el que tenemos que actuar sí o sí, vivimos una situación muy complicada y nos enfrentamos a niveles de desigualdad y pobreza nunca antes vistos, expresó el munícipe. Con una inversión de $7,119 y 21 horas de trabajo, este es el primero de cinco murales que se tienen planeados. La pieza se ubica en Anillo Periférico Poniente, casi esquina con Avenida Acueducto.